Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy 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 pero muy bien, que estés teniendo un día bien bonito, lleno de luminosidad como este cuarto, que por cierto te quiero enseñar pero poquito, porque según yo tiene que ser sorpresa, aunque por el pasar de los videos te he enseñado como rompecabezas los espacios de este cuarto, pero pues bueno, no importa. Espero que con la misma luminosidad te esté dando alegría verme, que te pasen mis buenas vibras, porque ya sabes que siempre es la intención y si tu día va estando un poquito medio pues pesadito, que mira, ni siquiera los videos de los perritos te están sirviendo, pues muchas gracias por venir a pasar este ratito conmigo y ya sabes, por supuesto, aquí tengo siempre para ti mi bolsita llena de buenas vibras para que tu día vaya estando muchísimo mejor. El día de hoy vamos a tener otro video de compras, como lo prometí, fue toda una maratón de este consumismo, perdón, pero pues soy yo la que convirtió esto en su trabajo, pretexto perfecto para personas como yo. Lo que sí es que hoy va a ser diferente, va a ser de Aliexpress, hace mucho que no tenemos uno de esa tienda, de esa plataforma más bien, ya la teníamos muy abandonada por aquella otra, por Shopee. Y pues tenía yo ya de un tiempo atrás videos acumulados de Aliexpress. Cada vez compro menos ahí, sí, porque la experiencia con Shopee es un poquito mejor en cuestión de envío, se tarda menos y pues no sé, se ha ganado nuestros corazones. Pero también es cierto que, ay, voy a quitar estos corazones, espera. Mejor. Pero también es cierto que Aliexpress tiene todavía una cierta ventaja sobre Shopee porque sigue siendo muy nueva. Tiene muchos más proveedores y tiendas como que más establecidas. Y todavía hay cosas que no encuentro en Shopee. Y pues Aliexpress siempre es la opción. Como por ejemplo, este collar que tengo aquí, lo estuve buscando un ratote desde que lo vi en TikTok, me parece, y no lo encontraba. Entonces, pues, ya sabemos a quién acudir. Y también me parece bueno no abandonar 100% Aliexpress porque sé que algunas personas no son... Ay, perdón, otra vez el de sus efectos. Ya los voy a quitar, perdón. Te decía, eh, pero también me parece buena idea el no abandonar Aliexpress porque al final de cuentas es muy local lo que siempre compramos en Shopee porque depende de nuestro país. Está como que más dedicadas las tiendas. Entonces no es exactamente la misma experiencia para todos. Compramos ya mucho de vendedor nacional y pues si no eres de México, de donde yo soy, a lo mejor no puede ser que lo consigas tan fácil. Lo que te puedo estar recomendando y te vas a quedar con las ganas y no me parece. Entonces por eso regresamos con Aliexpress. ¡Qué explicación tan larga! Ahora déjame aquí en los comentarios si tú quieres que siga con Aliexpress o estamos muy cómodos con esto de comprar muy seguido en Shopee. No sé, pláticame. Quiero que seas 100% sincero, sincera, sincera. Y pues sí, te quiero mucho, Besti. Ah, por cierto, sígueme en Instagram. ¿Por qué no? Ahora vamos a ver. Sígueme en Instagram y en TikTok voy a estar subiendo varios videos como de cosas pequeñas, de arreglos y de compras que a lo mejor no entran en un video. Y voy a subir Reels. Y ahora sí, te quiero mucho. Nos vemos pronto. Te mando un abrazo y ya vamos a ver el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Ok, Besti, pues aquí ya me llegó un paquete. Estoy muy segura que es el de papelería que pedí por Aliexpress, no solamente por la forma y por lo que puedo sentir dentro de esta bolsita. También porque esto me pareció interesante. Es el primer paquete que veo que dice aquí exactamente lo que contiene. Aquí dice que son 12 artículos, stickers, unas pinzas, pluma y etc. Uy, tengo que abrir este paquete con mucho cuidado porque como dije es papel, entonces no quiero cortar algo por error. Hay algo que me gustaría mencionarte mientras que estás viendo cómo intento abrir con cuidado este paquete. Es que esta tienda se llama Mohamma, me parece. Es de Aliexpress, sí, pero también encontramos esta tienda en Shopee. Y es un poquito más cara en Shopee, sí, pero pues como sabemos podemos meter cupones o también aprovechar el envío gratis. Y también aquí tienen un envío gratis, depende de cómo tú veas si es que vas a gastar una buena cantidad. La verdad es que te conviene en Aliexpress y si tienes cupones, pues en Shopee. Pero pues depende de cómo tú quieras. Y tardó más de dos semanas, yo creo que tardó los 20 días, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pedí. Oh, ok. Pedí stickers, bueno, primero voy a mostrar los stickers. Pedí stickers porque no sé si ya te había platicado. Yo creo que sí que estoy muy enamorada de todos los personajes de Milk Joy. Y también compré estos de este personaje que es una niña. Esta de aquí. Y están de muy buen tamaño y creo que son de buen material. Solamente se arrugó un poquito el empaque. Se sienten de buena calidad, se sienten como plástico la parte de arriba, como un plástico mate. Y también tienen un brillo. La verdad me interesaban mucho estos stickers, entonces decidí pedirlos de una vez. Porque no solamente los pedí pensando en decorar libretas, también no sé, en artículos del uso diario, que si la computadora y esas cosas. Y también pedí estos, que... ¡Ay, qué bonito está este! Uy, vienen dos stickers. Uno son transparentes, pero los dos brillan súper bonitos. Pensé que nada más era una planilla. Y creo que estos, los que son transparentes son impermeables. Tengo que volver a leer la publicación. Pero qué bonitos son estos. Y habían de varios diseños. De cada uno de los que estoy mostrando, había varios diseños. También vino esta planilla que por lo que sé, creo que esta sí es diferente. Voy a ver. Uy, sí, los colores son diferentes. Y a lo mejor si tú has visto de estos videos en donde decoran con este tipo de formitas, sabrá qué es lo que quería. Es por eso que pedí estos y porque venían con osos y estrellas. Y estos, pues por la carita feliz. Si me conoces, pues me ganó la carita feliz. Vamos a abrir esto. Ay, creo que de este también vienen no solamente una planilla. Nada más los grandes son los que vienen pocas. Así viene esta, que es en transparente, y esta en negra. Igual que el osito. Y pues supongo que debe ser lo mismo. Este es como un plástico diferente. Y este es un poco más papel. Quiero creer que estos son impermeables. No quiere decir que los puedes usar, no sé, en vasos, botellas de vidrio. Y sí, estos son los stickers que compré. Vamos a ver qué más. Bueno, pedí estas dos plumas de gel en color blanco porque tengo libreta de hoja negra. Ahí voy por ya. Aquí la tengo. Las compré justo antes de comprar estas de colores. Pero pues en ese paquete no vienen blancas, entonces no vienen para nada mal. Ah, y es de un punto más grueso que la otra. Vienen con su sello de cera. Y bueno, voy a probar la pluma. Voy a hacer una carita feliz. Ay, pintan excelente. Ay, wow. Son de buena calidad, eh. Porque yo he comprado unas aquí cerca de mi papelería y creo que se secan muy rápido, más de lo que deberían. Y algunas veces no pintan bien desde un principio. Y esta, en cambio, desde el primer trazo sí se sintió bien, perfecta desde el principio. Puedes tener más información sobre las plumas de colores en gel y la libreta de hojas negras en el hall del centro de la Ciudad de México, que es solo de papelería. Te lo dejo aquí en la i por si te lo perdiste y lo quieres ir a ver. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué tengo por aquí, que ya se asomó. Ah, ¿qué es esto? Ah, ya me acordé, sí. Este me pareció un artículo súper interesante porque es pegamento. Así es, pegamento en pluma. Como puedes leer aquí, dice glue pen y la pedí en color azul porque ya no había en lila. Y bueno, como una pluma normal. Uy, sí, y sale muy líquido, eh. Escribe, es normal, como una pluma y sale el pegamento. Y como podemos ver, el pegamento es azul. No sé si se alcance a distinguir. Y bueno, esto viene súper bien por si quieres pegar cosas muy detalladamente. O también, por ejemplo, si quieres escribir algo y ponerle diamantina encima. Podemos hacer muchas cosas con una herramienta así. En mis primeras impresiones te puedo decir que es muy gruesa la punta y también es muy líquido el pegamento. Esto hace que se pueda escribir con facilidad. Nada más que hay que tener cuidado. Pero hasta el momento me parece algo muy interesante que deberías de considerar intentar. También esto fue muy barato. No creo que haya costado más de 30 pesos, pero costó 20. Y sí, me gustó mucho. Este es de la marca Shams. Y viene en color azul. Hay de varios colores. Como te digo, ya no alcancé yo el color lila en el momento que lo compré. Vamos con el siguiente artículo. Ok. Este de aquí es un pegamento que es como si fuera en la presentación de un corrector. Viene así, bien protegido. Voy a hacer aquí una pequeña demostración. Uy, se aplica súper fácil. Y voy a hacer esto para que veamos que sí pega. Y sí. Perfecto. Y esta yo creo que podría ser para pegar, no sé, hojas completas. Siguiente. Ok. Oh. Regresando un poco al tema de los stickers. En estos videos en donde toman varios y después decoran absolutamente todo. Tienen mucho cuidado al tomarlos de la planilla y para esto usan este tipo de pinzas. Y creo que esas pinzas también se pueden conseguir en otros lugares porque se pueden ocupar, no sé, por ejemplo, para poner artículos de uñas o pestañas también. Pero bueno, como te podrás imaginar, en esta tienda las vendían en color lila. Y yo dije, pues de una vez. Las tomo desde aquí. Ay, se sienten de buena calidad. Viene así con su tapa. Y sí, como te digo, las compré para eso. Para poder tomar los stickers sin poder dañarlos con los dedos, con las uñas. Para poder ser más precisos y pues para que también, y pues también para que se vea más estético a la hora de grabar cuando pegue mis stickers. Y como podemos ver aquí, me podrán servir para otro tipo de manualidades. Por ejemplo, cuando agarro las cadenas, necesito apoyarme de algo más delgado que mis pinzas normales. O también para pegar, no sé, diamantitos como aquí en el maquillaje puede servir. Sí les recomiendo. Se sienten de buena calidad. Y bueno, vamos con el siguiente y último artículo, creo. Y también es algo en color lila. Vas a decir, Melisa, otra pluma. Pues no, te equivocas. Esta pluma que tiene, por cierto, como diamantina adentro. Wow, qué bonita. La voy a acercar. Por el movimiento podemos ver que son pequeñas, pequeñas piedritas en color lila. Y bueno, lo de aquí adentro no es una pluma porque donde está el cartucho, donde está la tinta, desapareció. Es mágica. No es una pluma. Uy, si la abro, te podré mostrar. Uy, porque estoy fallando en todo eso. Ah, ok. Ahora sí, tarán. Ok, se vino con todo y esto. Tarán. Pues te voy a mostrar. Vamos a tomar este cartón. Y esta pluma en realidad es una cuchilla. Un exacto. También se le llama. Y esto está perfecto. Pues porque valga la redundancia. Podremos ser muy exactos con los cortes. Si vienen directamente del pulso de una pluma. Por ejemplo, hay unos cuadernos en donde vienen unos stickers que no vienen cortados previamente. O si queremos una parte del sticker específico lo podemos cortar. Nada más pasamos el contorno como si lo estuviéramos dibujando. Y listo. Ya tenemos un corte perfecto. Y pues listo. Este fue el haul del día de hoy de papelería de este paquete. Recapitulando. Tenemos unos stickers hermosos. Dos plumas de gel. Pegamento en pluma. Pegamento en cinta. Y una cuchilla. Ah, sí es cierto. Y mis pinzas. Solo este no combina. No voy a ver otros colores. Ok, primero voy a abrir este de aquí. Que me vino en un sobre. Ay, no sé si ocupar tijeras. Me da miedo de romper algo. Lo voy a abrir así. Esta lapicera que vaya que llegó muy simple. Nada de embalaje ni nada. Pero hasta eso llegó bien. Como sabemos me gusta mucho el color. Y combina con mi lapicera grande. Ay, la voy a mostrar de una vez. Esta de aquí en donde están todos mis colores. Ay, creo que sí combina. Perfecto. Esta es un poquito más clara. Pero pues ya voy a poder guardar aquí mis colores. Y bueno, yo creo que voy a poner acá. Lo que son mis plumas de gel. Aquí tenemos este estuche. Y pues no tiene nada de especial. Nada más se abre así. Con el cierre. Y tiene esto de aquí. Para poner tus plumas o tus útiles. Y yo lo quería para tener como que lo más básico de este lado. Y que me complementara esta de acá. Y bueno, vamos a abrir este paquete. Que me emociona demasiado. Porque ya he platicado ya en diferentes videos. Que yo pedí una agenda por Mercado Libre. Y cuando la compré me decepcionó mucho. Porque venía dañada. Y pues no la quería yo comprar. Según en AliExpress. Para que llegara más rápido. Y pues terminó todo mal. Ay, qué bonita. Por favor, por favor, te lo imploro. Llega bien. Por favor, no llegues maltratada. Que es así. Dime, ¿cómo la regreso? Hasta China. No, pues no. Esta que salió más barata aquí en AliExpress que en Calo Libre. Lo cual estuvo todavía peor. Porque no podía ser posible que pagara yo más. Para que me llegara maltratada. Y bueno, momento de la verdad. Abrimos. ¿Todo bien? Ay, todo bien. Todo bien. Tiene este compartimento. Y esto para poner como credenciales, tarjetas. Tiene esta regla de aquí. Esta está la portada. Aquí podemos ver que tiene esto holográfico. Los stickers. Y las hojas. Luego están estas otras hojas. Aquí tenemos los divisores que son de cartón. Y más hojas. Y por último tenemos aquí este que es como unos cartoncitos para hacer listas. Y... No me llegó. Se supone que tiene que llegar con un pendiente. Y ya no viene. Ay, Jorge. Otra vez. Siempre es decepción con esta agenda. No, no viene. Se supone que tenía que venir con colguije pendiente. Que viene aquí colgado. Y de hecho sí venía. Las fotos venían con todo y una pluma. Pero en la descripción del artículo decía que solamente venían las hojas. Estos también contaban como artículos. Los separadores. La regla está divisora. Y también un pequeño dije. Y no me llegó. Bueno, pues ya ni modo. ¿Qué puedo decir? Qué tristeza, por supuesto. Pero pues ya ni modo. Vamos a abrir aquí esta parte. No sé si se llega a ver. Todavía aquí está un poquito maltratado. No tanto como la otra que me había llegado. Pero algo sí. ¿Por qué siempre es decepción con esta agenda? La he querido con todo mi ser. Que dije no me voy a rendir. Y la voy a pedir. Y me voy a esperar. No importa. Y esto lo hice antes de saber que empezaron a llegar las cosas más rápido de lo normal. Pero pues. ¿Qué te puedo decir? Ya algo es algo. Pues la verdad sí se ve mejor que la anterior. Pero no tendría por qué estar un poquito mejor. Tendría que estar excelente. En perfectas condiciones. Porque de hecho estas agendas no son tan baratas. Me refiero a que no son baratas tipo como las de Walmart. Porque obviamente sí hay mucho más caras. En Mercado Libre costaban 500 pesos mexicanos. Que son 25 dólares. Y en cambio en Aliexpress cuesta como 200 pesos menos. Como 300 que serían 15 dólares. Pero pues como ya te conté. No me quise esperar. La pedí por Mercado Libre. Todo mal. Y ya cuando la pedí por aquí. Pues dije tiene que llegar bien. Eso espero. Y pues además de eso creo que todo está en orden. Y de hecho mira voy a poner mi pluma. Esta de aquí. Que también vieron en un haul. Y mira qué bonito. Sí creo que todo bien. Ya. Me voy a dejar de quejar. Todo bien. Me gustó bastante. De todos modos. Yo le voy a hacer colguije. Que tanto quiero pues. Pero pues sí. Yo creo que sí. La recomiendo. Si usas un cupón. Puede salirte más barata. Lo de afuera. Sí. Yo siento como que se puede maltratar algo fácil. Pero pues esperemos que no. Ya voy a estar contando yo después qué tal salió. Y si es que quieres ver un video un poquito más adentrado. Sobre ese tipo de cosas. Ya sabes. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Para que podamos checarlo. Okidoki. Este es uno de estos paquetes. Que vienen con varios más adentro. Este por el seguimiento. Estoy segura que son tres paquetitos los que vienen. Y bueno le voy a borrar los datos. Permíteme tantito. Y ahora sí. Vienen uno, dos, tres. Entonces vamos a empezar por este. Este de aquí no es mío. De hecho es para alguien. Ya saben que siempre le pido cosas a mis tías. O a mi mamá. O a mi familia en general. Ajá. Esta es una funda que vi creo que en un TikTok. Que mencionaba a alguien si todas las mamás usaban fundas de cartera. O era su impresión. En cuanto a mí. Mi experiencia es cierto. Mi mamá usa solamente de estas fundas. Por la funcionalidad. Y además de que tira muy seguido su celular. Entonces pues así evitamos que se rompa la pantalla. Esta ya la había pedido en negro. No sé si lo mostré aquí. Creo que no. Fueron de esos paquetes que no abrí en frente de cámara. Pero en sí sí es que es tu onda. Las fundas de cartera. Esta te la recomiendo mucho. No suelta brillo. De estos que ni siquiera la textura rugosa tiene. Está encapsulado los brillos. Es con cierre magnético. Y además tiene cartera. Además de que tiene cartera. Aquí puedes poner las tarjetas. Que si unos billetitos. Y aquí pues la foto de tu persona favorita. Ah y también aquí. Se le puede poner que si las monedas. El cambio. Un secretito. Porque si es muy diminuto. El compartimento que tiene aquí. Y se puede colgar esto que trae. Que es como una correa. Para que no se te caiga. Porque de todos modos. Mi mamá tira mucho su celular. Y sabe que es cierto. Y pues esa ya la había usado. Sí la recomendamos. Por lo que he visto. Le ha salido buena su funda. Y bueno. Vamos con el siguiente paquete. Este de aquí me emociona muchísimo. Porque son de esas compras que dices. No es necesario para nada. Pero quiero. Desde que estoy viendo esta publicación. Esta imagen. En este momento. Uy. Que estoy viendo por aquí. Esto de aquí. Me encantó. Con pasión y con locura. Te vas a preguntar. ¿Qué es eso? Pues mira. Te explico. Es una bolsa de panditas. Y tiene panditas adentro. Esto es como plástico. Infladito. Pensé por un momento. Que era duro. Pero no. Esto si se perfora. De alguna forma. Se va a desinflar. Entonces hay que tener cuidado con esto. Te vas a preguntar. ¿Un llamero? Pues no. Es un pop socket. Ay. No sé si se. Por un instante. Pensé que venía sin pegamento. Pero no. Sí. Sí viene con pegamento. Y pues esto se utiliza. Para la parte de atrás de tu celular. Para que no se te caiga. En esa tienda. Y otra. Muy parecida. Tienen pop sockets muy interesantes. Pues interesantes. Y no sé. Yo me quedé con las ganas de comprar más. Pero di que no. Cálmate. Casi nunca me han salido las cosas de AliExpress. O de Shopee. De mala calidad. O muy feas. Pero pues por lo general. Prefiero comprar de poco a poco. O un artículo primero. Para ver si es que me convence la tienda. Y volver a pedir. Pero pues bueno. Ya que vi que. Sí es bonito. De buena calidad. Podría ser que. Considere comprar otros pop sockets. Que también son muy interesantes. Vendían de espejo. También como si fuera una chamarra. Bueno. No sé. Ve a checar. Cuando veas el link. De este pop socket. De banditas. Checa también la tienda. Y vas a ver qué cosas tan más padres tienen. Y lo voy a estar usando. Y te voy a platicar qué tal está. Porque esto espero que no se vaya a ponchar. Tenemos esta bolsa de aquí. Que la voy a abrir con mucho cuidado. Porque lo que lleva. No creo que. Ya tiene una preparación aquí. Porque lo que hay adentro. Uuuu. Es una bolsa. Es una top bag. No sé si son fans de la actriz. Aria Taylor-Joy. Aquí está su entrevista de Vogue. Y aquí lo saqué. Es que no sabes cómo me obsesioné. De este ser humano. Cuando vi este video. Y me encantó. Saber que carga cristales. Sin importarle su espalda. Por todo el mundo. Y pues soy su fan. Y por eso pedí esta bolsa. En fin. Bueno no. Te voy a platicar más. Que es de Shakespeare Company. Que es una librería. De librería. En París. Y pues esto es como su merch. Pero pues. En lo que voy a París. Y esas cosas. Me compré la versión de AliExpress. Pero sí. Creo que la original. La fuente. Y bueno. La tinta. Es de otro color. Creo que me parece. Que es como vino. O café. Tal vez negra. No me acuerdo muy bien. Y esta es azul. Pero pues. En lo que voy. A mi librería. Esta soñada. Voy a rockear. Esta bolsa. Yéndonos un poquito más. Hacia la parte de la reseña. Te puedo decir que pues. Parece que es una buena bolsa. Es de manta. Normal. No me costó tan cara. Creo recordar. Que no me costó ni 100 pesos. Pero podría estar mal. O tal vez. Ocupó un cupón. No me acuerdo muy bien. Pero pues ya sabes. Que toda la información. Va a estar aquí abajo. El link de donde lo compré. También la impresión. Se ve buena. No se ve como que. Se vaya a caer. No es de esta plástica. Que nada más. Está sobre la tela. Si se ve. Que va a durar. Que fue sublimada. De una manera correcta. Spoiler. No fue tanto así. Te cuento rápido. Le cayó unas gotas de café. Entonces la fui a lavar. Pero yo sé perfectamente. Que las tote bags. No se pueden echar a lavar. Porque si no. Pierden la forma. Como que se hacen. Livianitas. Gwanguitas. Entonces. Dije. No la voy a meter a lavar. Y punto. La voy a lavar con cuidado. Y en donde le tallé. Se venía. La tinta. Y pues. No me imagino. Como hubiera quedado. Si le hubiera metido a lavar. Y si se ve como muy desgastado. En donde le tallé. Con cuidado. Y pues. No salió tan buena la impresión. Pero pues. No me arrepiento de nada. De todos modos. Me gusta traerla. Pero pues. Te aviso. Sobre el tamaño. Pues yo creo que también es un tamaño bueno. No. Es ni muy grande. Ni muy chica. Es como. Una talla mediana. Aquí si te cabe que así. Un libro. Tal vez dos cristales. Esta compra. Me emocionaba muchísimo. Y todavía no sé por qué. No solamente por la actriz. También pues. Por la librería. Y el concepto. Y últimamente. También. Me ha apasionado muchísimo París. Por alguna razón. Creo que desde que vi Emily en París. Todo es su culpa de Emily. Y pues ya. Si ver a una chica. En la Ciudad de México. Con su tote bag. De París. Sabrán que se la compré en Aliexpress. Pero mira. La intención. Y los sueños. Es lo que cuenta. Aquí lo que hacemos. Y lo que nos gusta hacer. Es manifestar. Y yo manifiesto. Gracias a mi bolsa. Y pues ya. Ahora sí. Voy a echar. Que si mis obsequios. Bueno. Mi obsequio. Y mi. Cosa esta. ¿Dónde está mi. Popsocket. De pandillas. Y pues ya. Estoy lista. Para la aventura. Siguiente paquete. Este paquete. Es uno. En donde vienen. Dos cositas. No sé si has visto. A las chicas. De. TikTok. Que hacen. Outfits. Y luego. Pues videos. Un poquito. Más. Producidos. Y. Bailan. Y se cambian de ropa. Pues hay una chica. En particular. Que me acuerdo. Haber visto. Una bufanda. Suya. Que me gustó muchísimo. Y después. Por pura casualidad. O tal vez. Solamente un algoritmo. Vi en Aliexpress. Que vendían. Esa bufanda. Uuuu. Con cuidado. Abro. Y de hecho. Ya después. Checando mejor. Me di cuenta. Que es. Un. Clon. De. La tienda. Acne Studios. No sabía que era copia. Pero. Pues ya la había comprado. Ay. Pero se siente de muy buena calidad. Y tiene de hecho. Aquí la etiqueta. Bien puesta. La verdad es que. Te voy. No te voy a mentir. Utilicé un cupón. Que tenía de 100 pesos. Pues la verdad. Por eso no me dolió. Porque. Estas. No son baratas. Viene muy bien. De muy buena calidad. La bolsa de Cifloc. Como tipo las de Shein. Ay. Y la sensación. Que tengo. Así. Al tacto. Con esta bufanda. Se siente muy rico. Se siente suave. Como si fuera. Una. Cobijita. O más bien. Como un suéter. De estos peluditos. Pero no se siente. Como que vaya a picar. Viene con esto. Y la etiqueta. Dentro de una bolsa. Y pues. El chiste de esto. Es de que es muy. Muy grande. Muy grande. Me encantó el color. La situación. La temática. La idea es de que sea. Super oversized. Y estaba. Entre esta. Y colores. Un poquito más. Pues neutros. Que si café. Y así. Pero. Pues no. Decidí irme. Por este colorcito. Y pues espero. Que por el material. Me dure. Y no se haga bolitas. Y también. Que esta parte de aquí. Como puedes ver. Tiene esto. No se des cosa. Supongo que ha de ser así. El diseño. Porque. Si es muy. Parecido. A lo que podemos ver. En internet. Pero en sí. La verdad es que es muy pesada. De muy buena calidad. La verdad. Si la recomiendo. Lo único. Si que cuando la pedí. Todavía estaba haciendo. Airecito. Estaba haciendo frío. Y ahorita ya no tanto. Y estamos hablando. De que vivo en México. Entonces. El frío dura poco. Y el calor muchísimo. Eso significa. Que no sé. Que tanto. Lo vaya a utilizar. Este año. Pero el año que entra. La voy a roquear. Si es que se puede. Pero sí. Si la recomiendo. Y este tiene una historia graciosa. No sé si recuerdas. En un video del Express pasado. Compré joyería. Y me llegaron unos aretes de regalo. De acero inoxidable. Bueno. Pues salieron súper buenos. Le di unos a mi mamá. Y unos me quedé yo. Y mi mamá perdió los suyos. Y la verdad es que me gustaron mucho. Salieron de muy buena calidad. Entonces. Esperando a que me los regalaran de nuevo. Porque yo le di los míos a mi mamá. Este. Pedí esto. Ay mírala. Qué graciosa. Qué pretexto. Sí me los regalaran de nuevo. Qué emoción. Pero bueno. En sí. Esta es la joyería. Que pedí en esta ocasión. De la tienda. Que es una de mis favoritas. Nunca me acuerdo cómo se llama. Pero. De verdad. La recomiendo muchísimo. Llega todo súper rápido. Pido siempre. De lo que pido de Aliexpress. Este es el primer paquete que me llega. Y bueno. Primero los aretes. Ay. Y las bolsas en que mandan esto. Me encantan. Estos son los aretes. Son muy sencillos. De poste. Pero por alguna razón. Estos no se hacen feos. Y tampoco me causaron alergias. Puedo pasar días con ellos. Y no me pasa nada. Entonces. No sé si la tienda los venda. Pero siempre los regalan. Entonces. Fue un poco pretexto para comprar. Sí. Lo primero que compré. Fue este anillo. Con mi signo zodiacal. Soy del signo escorpión. Y convenientemente. Venía en color lila. Mi signo. Porque según el signo. Es el color del corazón. Y pues la verdad. Me gustó. Me encantó. El que me tocó. Antes ya había comprado anillos aquí. De uno de corazones. También del de alien. Es más. Te los voy a enseñar. Estos son todos los anillos. Que he comprado de esta tienda. Y pues ninguna queja. Todos han mantenido su brillo. Y no se han despintado ni un poco. Hablando en la parte. Que están esmaltados de colores. La verdad es que. Lo recomiendo 100%. Y pues ya era justo. Que comprara. De otro tipo de accesorios. Esta tienda. Si es que me gusta tanto. La voy a abrir. Uh. Ok. Viene un collar de perlas. Pequeñas. Con dos dijes. De tapa rosca. Como si fuera de refresco. De Coca-Cola. La verdad. Es que. Este sí. Me decepciona un poco. Lo que es la perla. Se siente muy ligera. Como que puede despintarse. En cualquier momento. Y pues también vamos a ver. En un futuro. Que tal. Con estas terminaciones. Si es que. Duran. O si. Se echan a perder. Con el tiempo. Porque también. Esto se siente. No tan pesado. No de tan buena calidad. Como son los anillos. Y de hecho. Esta parte de aquí. Se ve de mejor calidad. Que todo. El collar. Esto de metal. Pero. Bueno. Vamos a ver. La cadena. De este otro collar. Uuu. Si es cierto. No recordaba. Pues. Que crees. Que andaba yo. Muy astrológica. Cuando pedí esto. Y venía. Uy. También. Un collar. Con mi signo zodiacal. Y al menos. Lo que es el dije. Se siente. Pues bien. No se siente tan mala. La calidad. Sombrillitos. Espero que. No se le caiga a ninguno. Lo que es la cadena. Pues no se siente tan mal. La verdad. Pero no podría decir. Si es del tipo. Que se oxida. Y se pone. Pues. Feita. O no. Pero bueno. Por el precio. Venían tres collares. Y siento que. Pues hasta el momento. Estaba bien. Y por último. Viene este collar. Con una tapa rosca. También. Del tipo. Como vimos anteriormente. Pero me gustó mucho. El collar. La idea. El concepto. Entonces. Espero que dure. Seguimos. Pedí. De esta nueva tienda. En AliExpress. Que es de accesorios. No había pedido. Nunca de aquí. Ya tengo una favorita. Que es en donde compro mis anillos. Pero tenía ganas de. Pues probar algo nuevo. Pero la verdad. Si hubo un par de problemas. Primero. Se tardaron muchísimo en enviarlo. Y después de un rato. Cuando ya venía en camino. En la información. De donde va mi pedido. Y todo eso. Me apareció. Que estaba cancelado. Entonces. Me contacté. Con el vendedor. Directamente. Y me dijo. Que tenía de dos. Me podía regresar mi dinero. O enviar mi paquete. Otra vez. Y yo le dije. Que pues. Es que si quería. Lo que había comprado. Entonces. Me lo envió. Y esta segunda ocasión. Me envió. Enseguida. Como un día después. Un número nuevo. De donde se podría rastrear. Y también. Llegó súper rápido. Y como podemos ver. Desde aquí. Vienen en unas bolsitas. Las bolsitas. Uy. Me encanta. Ok. Pedí dos pares. De arracadas. De aretes de dado. Uno en verde. Y otro en azul. Estas arracadas. De llave. Estos aretes. De panditas. Y por último. Este anillo. Si no mal recuerdo. Exactamente. Estas piezas. Las pedí. Para que. En total. Dieran una cierta cantidad. Para que me lo pudieran. Enviar. Por Stardang Shipping. Que según mi experiencia. Es el modo de envío. Más rápido. De aliexpress. Y si. Ignoramos los inconvenientes. Que tuve. Pues si. El envío fue muy rápido. Hablando de estos dos aretes. En la foto. De. Donde vi. La publicación. Aparecen una oreja. Con dos arracadas. En una misma. Uno en verde. Y uno en azul. Y como lo vi. Me gustó mucho. Lo único malo. Es de que. No venían. Un color. Uno de uno. Pero solamente. Vendían. Los pares. En verde. O en azul. Y me parece que había. De otro color. Pero bueno. Estoy muy ansiosa. Por hablar. Sobre la calidad. Yo creo. Que esta joyería. Es la mejor. Que he comprado. En aliexpress. Se siente enseguida. Ya no hablando de esta parte. Que es pues acrílico. Entonces podría decirse. Que es un plástico. Muy bien hecho. No hay ningún defecto. No hay ningún defecto en la pintura. Se siente muy bien. Como que lisito. Y la parte del metal. Que te puedo decir. Se siente excelente. Y aprieta. Y por ejemplo. El seguro. Se siente muy 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 bueno. La verdad es que me sorprendió muchísimo. La calidad de estos. Voy a abrir el otro. Aquí está en color verde. La parte del metal. Si se siente que pesa. En repetidas ocasiones. He comentado. Que yo he hecho perder. Lo que es la bisutería. Muy fácil. Y rápido. Por mi tipo de pH. Y todas esas cosas. Entonces. Le tengo mucha fe. A esta joyería de aquí. Pero ya veremos con el tiempo. Salió súper buena. Estos son los aretes que más uso. Bueno. Todos los de allá. Y pues estos de acá. Son también de AliExpress. Y no han durado tanto. Como con estos. Y estos. Según decían. Que estaban. Este. Bañados en plata. De 9.25. Y que no sé qué. Pero pues no. La verdad es que. Estos si los traigo un rato. Si me lastiman. Pero bueno. También estos. Tengo más tiempo con ellos. Pero no. Estos. Y los de Dawa. Todos. Y todos. Me encantan. También el anillo. Cómprenlo. Todo. Este tipo de arracada. Es un poquito más delgada. La verdad es que. Si se siente muy diferente. A lo que he visto. Creo que si. Me han sorprendido muchísimo. Estas llavecitas. También son de metal. Pero están esmaltadas. Al igual que estos últimos. Dos productos. Voy a terminar con los aretes. De este tamaño. De Huggies. De es a lo que yo. Ya he estado más acostumbrada. Pero igual que. Con estos. El material. Se siente un poco diferente. Como que más resistente. Y esto se nota. Al abrir y cerrar. Estas arracaditas. Estos también me gustan mucho. Aunque a diferencia. De los demás. No solamente es el tamaño. También. Tienen unas pequeñas piedritas. Por todo el rededor. De la arracada. Entonces también. Tenemos que checar. Si es que. No se caen pronto. O nunca. Esperemos. Y de estos. Si había la posibilidad. De escoger. Uno de cada color. O sea. Uno de uno. Habían. Me parece. Varias combinaciones. Cuando. Comprabas. Los artículos. Y yo escogí. En. Rosa esmaltado. Y en color dorado. Y estos también. Me gustaron mucho. Los dijes. Se sienten pesaditos. Y por último. Voy a tomar. Este anillo. La mayoría de mis anillos. Me gusta. Comprarlos. De ahí. De aliexpress. Si es. Solamente. Que tienen número. O. Si son. Redimensionables. El cual. Me encantó. Me encantó. Igual. Este. Tenía la opción. De varios colores. Pero. Obviamente. Yo escogí. El moradito. O el lila. Y este modelo. En particular. No sé que tuvo. Me conquistó. Que tuviera una piedrita. Y que tuvieran como. Esas formas especiales. Es algo que no tengo. Si tengo muchos anillos. Pero. Pues quise completar. Para que. Se hiciera. El paquete completo. Y se pudiera mandar. Como te digo. En la pacatería. Que yo quería. Me quedó perfecto. No voy a tener que abrirlo. O cerrarlo. Que bueno. Porque la verdad. Es de que. Meter pinzas. O algún tipo de herramienta. Para. Abrir este anillo. Me daba miedo. Porque como es esmaltado. La verdad. Es que si lo recomiendo. Yo tuve este problema. Como te lo comento. Pero. No estoy segura. Que le pase a todo el mundo. Entonces. Hablando solamente. De la calidad. De no sé. Los modelos. Porque si son diferentes. A lo que he visto. En otros lados. Te repito. Me sorprendió mucho. Para bien. Yo creo que es de. Los aretes mejores. Que he comprado. En. No solamente aliexpress. Sino. En todas partes. Que es bisutería. Porque obviamente. Esto no es que si. Oro. O plata. No dice ninguna parte. Pero para hacer. Un material. Un poquito más económico. Me parece perfecto. No fue tan económico. No fue que si 10. 20 pesos. Si costó un poquito más. Pero pues obviamente. Ya sabes. Hack de vida. Siempre usa cupones. Pero aún así. A ver. Déjame ver. Estos costaron 60 pesos. Aún así. Es muy económico. Yo siento que está muy muy bien. Y si como te había dicho. Hay de muchos colores diferentes. Las llaves costaron 53 pesos. Casi no digo. Nunca los precios. Por el hecho de que cambian. Según la moneda. Y también. A veces hay promociones. Entonces. No es tan fijo el precio. Pero de este. Si te quería mencionar. Para que sepas. Más o menos. El promedio. De. El costo. De cada uno. Este costó 35 pesos. Y por último. Los panditas. Costaron 56 pesos. Bastante bien. Y pues. Ya. Vamos con el siguiente paquete. Estos yo creo que van a ser los últimos tres paquetitos. Venían en una bolsa junto. Pero ya la saqué. Vamos a empezar con este. Que. Yo pensaba que era más grande. Estoy casi muy segura que esto es un. Si. Un como. Bolsito. Ay no. Viene doblado. Entonces. Si es el tamaño que esperaba. Es como. Una bolsa. Para tener. En tu bolsa. Me llamó la atención. Pues por. El estampado. De hecho. Voy a. Mover tantito. Mi cortina. Y vas a ver menos luz. Por un instante. Ajá. Si. Mi cortina. Es de ese estampado. Y yo vi esto. Y de hecho. Este bolsito. O cosmetiquera. La compré. Antes que las cortinas. Entonces. Pues podemos ver que me gusta el estampado. Ya me enteré de como se llama. Se llama. Kingdom. Que es como si fuera. El mantel. De un picnic. Y en la imagen se veía bonito. Presentable. Es lo que realmente. Nos engancha. La presentación. Las imágenes. Que se ven bien. Asterix. De las comunicaciones. Y yo como cambio mucho. Mi bolsa. Depende de mi outfit. Necesitaba una. Para poner siempre. Aquí. Como que mis necesidades. Más importantes. Y que no se me olvidaran. Y poder irlas cambiando. Dependiendo del bolso. Que vaya a ocupar. Y pues es muy sencillo. Ay. Pero está muy bonito. El forro es verde. Pero como un verde seco. Por afuera es el guinam verde normal. El cierre es naranja. Y esto de aquí es rosa. Y pues yo creo que la combinación de colores. Es lo que le hace verse realmente más interesante. Y si me gustó. La verdad es que está simpático. Lo volvería a comprar. Sí. No me acuerdo cuánto costó. Pero pues yo estoy casi muy segura. Que más de 50 pesos no fueron. Ah. Y hablando de las terminaciones. La costura está perfecta. No hay como algo extraño. Como hilos sueltos. Ni nada. Está muy bien hecha. Eso sí. Si escuchas de repente mucho cascabeles. Mi perrito que está explorando el lugar. Y se escuchan de hecho sus patitas creo. Voy a abrir este segundo. El de hoy. Y este es un collar. Que le di a una chica en TikTok. O a un chico. No me acuerdo la verdad. Y lo vi ahí en Aliexpress. Y dije. Oh. Wow. Interesante. Porque yo vi esta cadena. Que es de bolitas. Que normalmente es más pequeña. Y pues la encontré. Ya de este tamaño. Y dije. Qué interesante collar. Me encanta. Lo quiero. Y también me costó barato. El material se siente bien. Es igual como acero inoxidable. Del cual están hechos. La versión más pequeña de estos collares. Nunca se oxidan ni nada. Eso espero. Y pues es igual. Solamente que en un tamaño mucho más grande. Lo intenté encontrar en la otra aplicación. Y no lo encontré. Lo busqué con las palabras claves. Igualitas a las de Aliexpress. Pero no. No. No lo encontré. Entonces esto significa que todavía hay cosas que no podemos encontrar en Shopee que en Aliexpress. Pero pues veremos en un futuro. Ya poco a poco hemos visto que se ha expandido la aplicación de Shopee. Entonces. Pues sí. Aún así todavía conseguimos diseños diferentes e interesantes en Aliexpress. Y pues este sí lo recomiendo. Me encantó. Vamos por el último paquete. Y esto es lo último que he comprado en material. Este un diseño es mío. El otro es de mi mamá. ¡Ay! Me dieron un regalito. Un poquito de hilo. ¡Qué simpático! Nunca me mandan regalos. Y eso que compro bastante material en estas tiendas. ¡Uy! Me encanta. Este es Fimo de cuadritos. Ya sabemos que en este lugar, en este canal, nos encanta el diseño de cuadritos. De los lados se ven rayas, pero pues no veamos eso. Solamente veamos esta parte que son como los... Este es el diseño. La verdad es que me gustó mucho. Creo que no son de esos Fimos que tienen muchas imperfecciones y que tienen los hoyos súper mal puestos. Bueno, es que también es un diseño irregular. Entonces no creo que haya problema. Pero tampoco tiene rebabas ni nada. Está al parecer bien hecho. ¡Uy! Me mandaron varios hilos. ¡Qué simpáticos! ¡Ay! También me regalaron esto. Hay tiendas en donde he comprado mucho más y no me dan ni una cuentita pequeña. Y aquí me dieron como... Pues estas que son chequiras y Fimos y esto que es para hacer un llavero. También esta cuenta está muy simpática y también de letras. Hay una A roja. El nombre de mi mamá empieza con A. Estos son para mi mamá porque pues va a hacer cositas para regalar. Y a ella le encantan las ranas. A lo mejor si me porto bien me tocará uno. Y pues por lo que puedo ver también tiene buena calidad. Este sí tiene un poco más de diseño. O sea, de que te darías cuenta si tiene algún defecto cada ranita. Y pues ya, sería todo. La verdad es que estoy muy agradecida por todos los obsequios. Que pues no tenía necesidad de mandar, pero se agradecen. Y sí, sería todo. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo. Ups, ya se me olvidó quitar. Por si se te pasó al principio, sígueme. Ahora sí, listo. Sería todo por mi parte el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya sabes que a mí me encanta esto de comprar. Dame una razón, un pretexto y voy a seguir. Si tú eres súper fan y no quieres dejar como yo Aliexpress. Por favor, déjamelo aquí en los comentarios. Y yo muy felizmente voy a seguir. A lo mejor un poquito más esporádico que con la otra compañía. Pero aquí seguimos. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide no notificarte, no te preocupes. De todos modos, tú y yo tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Y listo. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero muchísimo. Bye. Oop.